Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de primaria. ¡Buenos días, niñas y niños del primer y segundo grado de primaria! ¿Cómo están hoy? Les damos la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Naty. Y yo soy Miki. Y hoy seguimos hablando de la lluvia. Hemos descubierto muchas cosas interesantes sobre ella estos días. ¿No te parece, Miki? ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Coco! ¡Entra, entra, que te vas a mojar! ¿Sí, no? ¡Ay, es que estoy muy emocionado! Les cuento que con Cheche y Aldo estamos haciendo una colección de datos curiosos. ¿Una qué? ¿De qué trata eso? Nos propusimos encontrar la mayor cantidad de datos curiosos sobre la lluvia. ¡Qué buena idea! Déjame adivinar, Coco. ¿Lo que tienes ahí es un dato curioso? ¡Sí! ¿Cómo adivinaste, Miki? Acabo de enterarme de este dato sobre la lluvia. Y será la primera ficha del... ¡Fichero de datos curiosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ru, ru, ru, ru! Así, la información que encontramos acerca de las lluvias no se pierde. Y la podemos compartir. ¿Qué les parece si hoy buscamos y compartimos más información sobre las lluvias? ¡Genial! Estoy seguro de que a nuestras amigas y amigos en casa les encantará. ¡Alistémonos para resolver esta pregunta! ¿Qué información importante hemos conocido sobre las lluvias? Yo ya tengo algunas ideas. Pero, Nati, Coco, chicas y chicos en casa, ¿qué les parece si mientras tanto nos preparamos para mover nuestro cuerpo? ¡Claro que sí! Eso significa que es la hora de... ¡Activarte! No olviden su toalla y su botella con agüita. Hola a todos en casa. Mi nombre es Jorge y hoy vamos a imaginar que estamos en el agua. Sí, en el agua. Puede ser un río, una laguna o en el mar. Yo voy a escoger que estoy en el mar. Ustedes pueden escoger el lugar que ustedes deseen. ¿Vamos a nadar? ¿Vamos a nadar? ¿Vamos a nadar? Empezamos ejercitando los brazos. Estamos nadando. Para hacerlo más práctico, vamos a contar desde 1 al 8. De la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a remar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con los dos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos todo. Nadamos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Muy bien. Ahora vamos a aprender a hacer toda una secuencia inspirado en el mar. ¿Qué vamos a hacer? Primero flexionamos las rodillas despacito. Muy bien. Para agarrar ritmo como si fuésemos las zonas del mar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a utilizar los ejercicios que hemos hecho en el calentamiento. Brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Remamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos desde la flexión de rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brazos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y stop. Último. 3, 2, 1. Va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya llegamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y stop. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Ahora yo los invito a que ustedes puedan realizar sus propios movimientos recordando algún lugar o formando su propia secuencia. Nos vemos muy pronto. Ya me siento muy activada. ¿Qué les parece si empezamos esta aventura? ¡Qué genial nuestro fichero! Aquí podremos colocar cada dato que encontremos. Hemos aprendido muchísimo sobre las lluvias. ¿No, chicas y chicos? Y ahora descubriremos mucho más con los datos que nuestros amigos han encontrado. ¡Ay, espérense! Empiezo yo. Empiezo yo. ¡Empiezo yo! ¡Espéren, espéren! ¡Oh! Miren que va a llover Vamos a aprender Vamos a conocer Algo nuevo esta vez Miren que va a llover Vamos a aprender Vamos a conocer Algo nuevo esta vez ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué linda canción, Mickey! ¡Bravo! A ver, Coco ¿Por qué no empiezas tú? Dato número uno A ver, a ver A ver, claro ¿Sabían que el agua de lluvia es parte del agua que necesitamos para poder vivir? ¿Cómo así? Es que resulta que, gracias al agua de las lluvias, el agua de los ríos, los lagos y las lagunas se mantiene o aumenta ¡Ah! Y esos son los lugares donde obtenemos el agua que consumimos Por eso se les llama fuentes de agua Yo tampoco lo sabía Pero miren, lo descubrí viendo este video Para iniciar su largo camino, el agua nace desde picos muy altos Formando ríos y hermosas lagunas llenas de vida Ayudando al crecimiento de la economía y al desarrollo de las poblaciones cercanas Generando energía para la población Contribuyendo con la producción agrícola Favoreciendo el crecimiento de animales sanos, fuertes Y la producción ganadera Brinda comodidad en nuestros hogares Valoremos el agua como fuente de riqueza Y desarrollo para todos los peruanos Autoridad Nacional del Agua Ministerio de Agricultura y Riego Así que ese es el recorrido del agua Y les cuento una cosa más Al agua de los ríos, los lagos y las lagunas se les conoce como agua dulce Yo conozco Miren que va a llover Vamos a aprender Vamos a conocer Algo nuevo esta vez Miren que va a llover Vamos a aprender Vamos a conocer Algo nuevo esta vez ¡Ay, qué bonito! Adelante Nati Dato número dos ¿Sabían qué? Solo una parte pequeña de todo el agua del planeta es agua dulce Claro El agua de mar es abundante Pero es salada ¿Qué? Yo pensaba que como nuestro planeta tiene tanta agua Toda esa agua se podía usar Ahora sí me preocupé Creo que necesito un vaso con agua ¡Ay, Mickey! Chicas y chicos Mientras Mickey se recupera de esta noticia ¿Por qué no vemos qué otros datos curiosos han encontrado los campistas? ¡Genial! Han encontrado muchos Les encantará escucharlos Vamos con ellos Amigas y amigos Ahí estaban ¡Qué canción tan pegajosa! Les cuento que estoy muy emocionada Porque mis amigos los tucanes me han pasado un dato increíble sobre la lluvia Dato número tres ¿Sabían que las lluvias cuando caen al suelo pueden además de pasar a formar parte de riachuelos o ríos ingresar al interior de la tierra a través de grietas del propio suelo o de las rocas? ¡Sí! Yo también casi me desmayo cuando me enteré ¡Uff! Pensé Pero ¿Cómo así el agua que cae de la lluvia pasa adentro de la tierra? Resulta que a estas aguas se les llama Aguas subterráneas ¡Sí! El agua subterránea es agua que se encuentra atrapada o reservada bajo la superficie del suelo Estos espacios de agua en el suelo se llaman acuíferos ¿Vieron? Así que el agua de las lluvias puede quedar en el interior del suelo Pero puede usarse luego ¡Ya quiero ver las caras de Miki y Nati cuando se enteren! ¡Increíble el dato que nos contó Chechi! Siempre tiene mucha información Entonces, gracias a las lluvias, obtenemos agua como la de los acuíferos Y es agua que también podemos usar Y como me quedé pensando en el agua dulce Hice una pequeña búsqueda y esto es lo que encontré Miren De todo el agua dulce que tenemos en el planeta El agua subterránea es la que hay en mayor cantidad ¿Y cómo se accede a ella? Pues mediante canales y pozos ¡Maravilloso dato, Miki! Nati, Miki Nuestras amigas y amigos en casa Nos quieren compartir algo curioso sobre las lluvias ¡Escuchemos! Hola amigos, mi nombre es Estefano Quiero compartirles algo que me contó mi hermano sobre las lluvias Las lluvias han sido aprovechadas desde hace cientos de años ¿Sabían que...? Se viene el dato 4 Los antiguos peruanos hacían depósitos Donde almacenaban el agua y las lluvias Mediante la cosecha y siembra del agua A esos depósitos los llamamos cochas Que es una palabra en quechua Y les cuento que aún se sigue sembrando y cosechando el agua ¡Increíble dato curioso número 4! El agua de las lluvias se puede sembrar y cosechar ¡Guau! ¡Miren esto! El agua de la lluvia o de la nieve Se capta en cochas Las cochas pueden ser zanjas, terrazas y andenes ¿Ve? Déjame ver si entendí ¿La siembra y cosecha de agua consiste en retener y almacenar agua de lluvia para luego usarla? Así es Y esta agua almacenada se usa luego para actividades agrícolas y del hogar en épocas de escasez de agua ¡Miren! Aquí tenemos un video ¡Los vemos juntos chicas y chicos! ¡Sí! Parece que nos espera una gran aventura Vayamos al pasado ¿Cuánta agua y vida en este pueblo? Antiguamente se utilizaban de forma inteligente las lagunas de las alturas Que al canalizar el agua irrigaban todos los andenes llenándolos de vida Aprendamos de nuestros antepasados Y valoremos las prácticas ancestrales del buen uso del agua Autoridad Nacional del Agua ¡Qué genial! ¡Qué grandes formas tenían nuestros ancestros de aprovechar y cuidar el agua con mucha responsabilidad! Hay varias cosas que podríamos aprender de ellos ¡Así es! Nos han enseñado que el agua es un recurso muy valioso para la vida ¡Aún hay mucho más por conocer! Chicas y chicos, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para continuar recolectando datos curiosos? ¡Genial! Pueden ir pensando qué otras cosas conocen sobre las lluvias ¡Ya volvemos aquí en... ¡Aprendo en casa! Si un familiar va a salir, recuérdale la doble mascarilla a usar Y siempre la distancia física a respetar ¡Bienvenidas y bienvenidos de regreso! El día de hoy estamos divirtiéndonos recolectando diversos datos curiosos acerca de la lluvia Y decidimos organizar un fichero con ayuda de los campistas ¡Amigas, amigos! ¡Aquí llegué yo de nuevo! ¡Che, che, che! ¿Qué novedades nos traes? A propósito de la siembra y cosecha de agua, me acordé de un gran amigo que hace eso precisamente ¿En serio? ¿Lo queremos conocer? ¡Claro que sí! César es un agrónomo que lleva cerca de 20 años sembrando y cosechando agua Él aprovecha el espacio de dos cerros que se juntan Y ha colocado tierra y piedras para crear una pequeña cadena de cochas Donde almacenan el agua de lluvias En estos 20 años, César ha logrado convertir un cerro en un gran espacio verde Donde puede sembrar tarwi Una planta con muchos nutrientes Como las proteínas, importante para niños y mujeres embarazadas Y les cuento la última noticia de nuestro campamento ¡Cuéntanos! Aldo ha conseguido un nuevo dato curioso ¿En serio? ¿Qué esperamos? Vamos a ver de qué se trata ¡Miren que va a llover! ¡Vamos a aprender! ¡Vamos a conocer algo nuevo esta vez! ¡Ay, qué bonito! ¡Vamos con el dato número 5! ¿Sabían que hay plantas que también almacenan agua de las lluvias en su interior? ¡Sí! ¡Los queñuales! ¡Miren! Son plantas que almacenan agua en su interior Y luego van humedeciendo la tierra y todas las siembras que hay a su alrededor Esta planta tiene un tronco principal y muchas ramificaciones Son muy altas Pueden llegar a crecer 15 metros Y ayudan mucho a que llueva más Pues transpiran bastante y expulsan su humedad al ambiente Así que estas plantas también ayudan a sembrar y cosechar agua de las lluvias ¡Qué buen dato, Aldo! ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Una planta que ayuda a sembrar y cosechar el agua! También las lluvias están relacionadas con algunos sucesos que pasan en la naturaleza ¿En serio? ¡Oh! Ese sería nuestro dato 6 ¿Cómo cuál es, Chechi? ¡Los arcoiris! ¿Los arcoiris? ¿Cómo así? ¡Les cuento! El arcoiris se produce gracias a la luz del sol y las gotas de lluvia Cuando un rayo de luz choca con gotas de agua La luz se descompone en sus 7 colores y forma el arcoiris ¡Qué interesante! ¡Y hermoso! ¡Cuántos datos curiosos sobre la lluvia! A Mickey y Nati seguro les encantó lo que hemos hablado ¡Vamos a verlos! ¡Sí! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a verlos! ¡Gracias amigos por contarnos más sobre las lluvias! ¡Qué interesante lo que nos dijeron! ¡A mí me encantan los arcoiris! Parece que nuestra maratón de datos curiosos sobre la lluvia no deja de traer sorpresas Nati, creo que tengo el dato curioso número 7 ¿Cantamos? Creo que no esta vez Encontré que la lluvia que cae a veces no es solo agua ¿No? Mira esto Al parecer, en lugares donde hay demasiada contaminación en el aire la lluvia puede ser ácida ¿Ácida? ¿Como un limón? No exactamente Te cuento El aire cuando está contaminado por gases y sustancias dañinas se combina con las nubes de agua y forman ácidos que caen en forma de lluvia ¡Guau! ¿Todas estas sustancias se mezclan con el agua que hay en las nubes? Así es, Nati Y cuando esa agua cae con las lluvias puede causar daños relacionados con la contaminación Por ejemplo, la lluvia ácida daña plantas, ríos, lagos y todos los organismos que dependen de ellos ¡Es verdad! Y ahora es momento de otra magia ¡Es verdad! Ya es hora de... ¡La magia de las palabras con la señora Vizcacha! ¡Vamos con ella! ¡Hola, chicas y chicos! Hoy empezamos una nueva aventura con ustedes Sé cómo me han extrañado pero ya estoy aquí Yo soy la señora Vizcacha a la que le encanta mucho leer y escribir Por eso les traigo su segmento favorito ¡La magia de las palabras con la señora Vizcacha! Peregrina nos hizo conocer cómo las hormigas nos dan sellas sobre las lluvias y hoy la tenemos aquí nuevamente para continuar aprendiendo sobre las señas biológicas ¡Hola, señora Vizcacha! ¡Hola, niños y niños! Hoy seguiremos con esta aventura de seguir conociendo las señas biológicas de los insectos ¿Cuáles insectos nos faltan conocer del listado que hicieron? La luciérnaga que es el bicho de luz y el grillo ¡Esos son, mis niños! ¡No se les va ni una! Peregrina, peregrina ¿Qué descubriremos hoy? Conoceremos las señas que nos dan las luciérnagas y los grillos ¡Será fantástico! Luciérnaga Son bichos de luz Cuando se ven las luciérnagas a partir de julio es señal de que va a llover en los meses de agosto y septiembre y será un buen año para el cultivo de papas Grillo El sonido que produce el grillo es una señal de la temperatura de ese momento A mayor presencia de grillos mejor será la cosecha ¿Qué señales tan importantes brindan estos dos insectos? Así es, señora Vizcacha y son muy usadas por las personas que se dedican a la agricultura Ha llegado el momento de ubicar las guillai donde pertenecen ¡Atentas y atentos! ¿Cuáles de los nombres pertenecen a las señales físicas y cuáles a las señales biológicas? El viento y las nubes son señales físicas Lo que hacen las hormigas, la luciérnaga y el grillo pertenece a las señales biológicas ¡Bien! Ustedes son geniales Así es Las señales físicas son las que nos comunican el viento y las nubes Las señales biológicas se ven a través del comportamiento de las hormigas el grillo y la luciérnaga ¡Estos días fueron de grandes descubrimientos! ¡Gracias Peregrina por acompañarnos! ¡Me dicen que hemos llegado al final! ¡No podemos irnos sin antes dejarles una gran misión! ¡Escriban textos cortos con las señas que hemos aprendido durante estos días! Pueden reescribir los textos o escribir lo que han aprendido y acompáñenlo con dibujos Luego lo ubican en su espacio de aprendizajes ¡Chicas y chicos! ¡Ha llegado el momento de despedirnos! ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Espero les haya encantado estar aquí en su momento favorito del programa! ¡La magia de las palabras con la señora Vizcacha! ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Familias de todo el Perú! ¡Muchas gracias por habernos permitido llegar a sus hogares el día de hoy! Y por acompañar a las niñas y niños en casa con sus nuevos aprendizajes Para ellos, su compañía es muy importante Porque aprender juntos siempre es más divertido Traten de apoyarlos en cada nueva aventura Con mucha paciencia y buscando formas de seguir conversando sobre sus descubrimientos en el día a día Hoy descubrimos juntos 7 datos curiosos sobre la lluvia Que estuvieron muy interesantes Recuerden que dentro de muy poco tendrán que presentar su reto final ¡Ya quiero escuchar sus recomendaciones! ¡Porque aprendiendo juntos es más divertido! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!